¿Conoces los canales de soporte exclusivos para tu curso en Coursera? Puedes acceder a ellos desde el kit de apoyo ubicado en la sección Descubre tu curso en Coursera de tu aula virtual. En este kit encontrarás videotutoriales, guías de ayuda y los canales de soporte disponibles. Al ingresar al enlace, podrás visualizar dos tipos de soporte. 1. Soporte de ayuda del Campus Global. A cargo del Equipo Académico de Aprendizaje Online del OPC, este soporte está disponible para asistirte con consultas relacionadas a Acceso al contenido del curso de Coursera. Migración de notas de Coursera a Blackboard. Falta de contenidos o errores de visualización. Fechas vencidas en la plataforma. Errores en los cuestionarios. Demora en obtener calificación de tareas por pares, entre otros. Para ello, te ofrecemos tres canales de atención. Correo electrónico. Sala abierta de consultas en Blackboard, donde un asesor te atenderá en tiempo real. Podrás compartir pantalla y revisará tu caso. Disponible en el horario de lunes, miércoles y viernes. Primer turno de 10 a.m. a 12 p.m. Y el segundo turno en la tarde de 4.30 a 6.30 p.m. Reserva de asesoría personalizada en Microsoft Teams. Puedes programar una sesión de 20 minutos para recibir asistencia exclusiva de un asesor. Disponible los martes y jueves en los mismos horarios que la sala en Blackboard. 2. Soporte de ayuda de Coursera. El equipo de atención al cliente de Coursera está disponible para ayudarte con consultas relacionadas con el restablecimiento de tu contraseña en Coursera o problemas con la emisión de certificados. Coursera ofrece dos canales de contacto, el formulario de soporte y el chat 24-7. Recuerda, los canales de atención están disponibles en los horarios indicados en el enlace. Para consultas académicas, comunícate directamente con tu docente. Estamos aquí para ayudarte a aprovechar al máximo tu experiencia de aprendizaje.